tanto de W Radio como de K1, K1 retransmite este espacio informativo de la hora clave que nos han hecho llegar muchas inquietudes referente al tema que vamos a tratar me parece que es un tema que apasiona, que despierta un interés mundial que hay un mito, saber, existe o no existe en el universo vida en otros planetas otra pregunta que se hace la gente, ¿por qué solamente nosotros tenemos que ser los bendecidos con vida en el planeta Tierra? ¿qué pasa en los otros planetas? ¿por qué no hay contacto con los extraterrestres o con gente de otros lugares del universo? bueno, sobre este tema está aquí Jaime Rodríguez y empecemos por la parte que nos causó mucha sorpresa en estos últimos días se han dado dos eventos, uno en Estados Unidos en donde varios exmilitares denunciaron que efectivamente existe vida extraterrestre y que hay estudios, que hay evidencias que dicen que hay naves, hay cuerpos en Estados Unidos estamos hablando y en México hay un científico que presentaron varios científicos un par de cadáveres extraterrestres momificados esto hicieron en la Ciudad de México hace muy pocos días y el investigador de OVNIS Jaime Mausan y otros expertos propusieron que la Cámara de Diputados de México reconozca a los FANT para garantizar la seguridad del espacio aéreo y permitir su estudio ahí daban ciertas situaciones que decían estos cuerpos que se encontraron los encontraron en Perú, que tenían mil años cuerpos pequeñitos, decían que aproximadamente tienen 60 centímetros y que encontraron varias evidencias para esto le hemos invitado a Jorge Rodríguez él es ufólogo, tiene mucho conocimiento y hasta muchos años además ¿cuántos años llevas Jorge en este tema de la investigación? 44 del objeto OVNI buenos días, bienvenido gracias, gracias, un abrazo muy cordial para todos esos espíritus inquietos que gustan del tema, ¿no? bueno, estamos 44 años ya dándole la vuelta nomás quería agregar que también hubo un evento hace una semana de poca vergüenza de la NASA la verdad es que una vez más nos mintió descaradamente y de la forma más burda y dieron una rueda de prensa que supuestamente iban a hablar sobre este tema no hablaron absolutamente nada una mujer ahí se pasó riendo toda la conferencia un pelado ahí de apellido Fox chateando toda la conferencia sin responder absolutamente nada Bill Nelson hace dos meses había dicho que tiene un equipo trabajando hace un año y que van a decir y se van a pronunciar no dijeron absolutamente nada la NASA miente sinvergüenzamente toda la vida lo ha hecho incluso han falseado imágenes han hecho copy paste nosotros lo hemos puesto ahí la evidencia claramente ¿no? y bueno pues ese es el entorno en el que nos hemos tenido que manejar durante todos estos años luchar contra toda esta gente que miente cínicamente los mismos astronautas le han dicho a la NASA yo tengo entrevistas con 27 astronautas y todos ellos le han dicho ya no le mientan a la gente ya díganle la verdad pues allá 60 años de mentira el ex ministro de la defensa de Canadá que tiene acceso a información sensible Paul Heller le dice a los gringos les dice hey señores y aparen con la paranoia bélica dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace 60 años ¿vieron ustedes esa noticia en alguna parte? no supuestamente es el gobierno de Estados Unidos este gobierno tan mentiroso bueno pero hay gente que todavía está esperando que el gobierno más mentiroso del mundo les diga la verdad siendo que ya 17 países se han pronunciado oficialmente ¿por qué no le han dado prensa a estos 17 países? a ver yo estuve haciendo 5 años televisión en Chile me recorrí de Arica a Punta Arenas todo Chile 3 veces y tuve la oportunidad de ser acompañado en varias ocasiones por gente de la FACH de la Fuerza Aérea de Chile y ellos en el año 2000 crearon un instituto oficial que se llama el CFA que es adscrito al Ministerio de la Defensa y a la Fuerza Aérea de Chile y se han pronunciado en más de 10 ocasiones oficialmente ¿por qué no se ha dado espacio mediático a esos pronunciamientos de Chile por ejemplo? ¿por qué esta gente de México que en varias ocasiones oficialmente también la Fuerza Aérea lo ha dicho Inglaterra lo ha dicho oficialmente ¿cuántos países? Francia lo ha hecho oficialmente ¿por qué no se ha hablado de esto? ¿por qué se espera que el país más mentiroso del mundo diga que sí, que van a hablar se van a pronunciar sobre el tema y ahora están dándole un poco más de espacio a los medios de noticia a ese asunto? Bueno, la única diferencia mire, Chile tiene equipos más sofisticados que la NASA Chile tiene el proyecto ALMA averigüen lo que es el proyecto ALMA la gente que maneja el internet vean lo que es más sofisticado que todo lo que tiene la NASA en Estados Unidos lo único diferente o digamos potencialmente diferente que tendría la NASA de Estados Unidos es el James Webb que ahora está dando vueltas por el espacio profundo y eso es lo que nos preguntamos nosotros también la comunidad ufológica ¿por qué no hicieron dar una vueltita por aquí nomás por las lunas de Júpiter donde se menciona que hay vida? ¿por qué no fueron aquí? ¿por qué tienen que irse al espacio profundo fuera de nuestra galaxia? es decir, hay muchas incoherencias pero claro, como este tema la verdad es que ha sido a sí mismo encubierto, negado, soslayado y hasta ridiculizado pues entonces en su momento no se le ha dado el espacio que a nosotros nos gustaría que se le dé para que la gente madure necesitamos madurez en el entendimiento de esto esto no es cuestión de creer Rubén es cuestión de entender y en eso estamos ¿por qué este conflicto de no contar? ¿por qué? ¿a qué ves? ¿a qué atribuyes en todos estos años? varias razones ¿qué trasfondo habría de decir? ok, vea, si hay vida en otro lugar claro, puede tener varias connotaciones primero, la herencia cultural que hemos recibido a ver, ¿qué te parece Rubén si yo te digo este rato la persona a la que tú le has dicho papá, toda la vida no es tu papá ¿qué me dirías? me causaría un trauma terrible y un impacto fuerte ya, pero tú tienes dos opciones o pensar que yo estoy loco o pedirme que te lo demuestre entonces el trabajo de la ufología es demostrar con evidencia los argumentos que nosotros profesamos entonces yo te digo ok, mira en la década de los 70 Francis Crick y compañía pues desglosaron el genoma humano y luego ya podemos hacerte ahora sí un análisis genético a ver, vamos y en 10 minutos te demuestro lo que te estoy diciendo pero la opción es tuya ¿te arriesgas a recibir la noticia o no? entonces tienes dos opciones o lo dejas así nomás dice no, este tipo está loco mi papá es mi papá y punto o la otra opción es saltar al vacío y decir a ver, demuéstramelo y te demuestro bueno, lo que sea una experiencia shocking no hay problema pero te estoy diciendo una verdad a esa verdad es a la que la gente le teme ¿por qué? porque somos víctimas de una horrorosa herencia cultural y entre medio de esto este todos quienes han armado este el sistema que yo le llamo la pecera la pecera en la que nos tienen metidos y aletargados no quieren que tú pienses un hombre pensante se vuelve un hombre peligroso en este sistema porque entonces tú empiezas a ver la vida en 360 grados y empiezas a cuestionar todo pero no cosas como las que tú estás hablando que el tráfico que el... no, no, no al cura le preguntas y le dices oiga ¿por qué usted sigue bendiciendo las armas si las armas son para matar? por ejemplo entonces ahí te vas contra dos frentes la milicia y los curas los religiosos ¿ves? entonces empiezas a cuestionar las bases mismo del sistema eso es lo que al sistema no le interesa por eso entre todos ellos se protegen se cuidan se defienden engañan y distorsionan la información entonces así las cosas pues las personas viven aletargados entonces direccionan las matrices informativas de tal manera que lo trascendente dentro de este tema no te llegue ¿viste lo que te acabo de decir de Paul Heller? bueno pero si esta noche en un concierto la Shakira se tuerce un dedo a los 10 minutos por este aparato es noticia mundial todo el mundo se ha enterado es tendencia entonces eso ya te grafica claramente como se ha manejado este tema un ejemplo que te pongo de saber una verdad enfrentándote a una realidad diferente si es tu padre o no bueno así es la historia de la humanidad la historia de la humanidad ha sido tejiversada cambiada manipulada y todo un horror entonces en la ufología nosotros estudiamos la historia de la humanidad porque no existe un solo libro y remarco la palabra Rubén un solo libro que nos hable del origen de culturas y civilizaciones en donde no estén graficados estos señores de las estrellas con cualquier nombre no hay un solo libro en plazo tengo 44 años dando la vuelta al tema y nunca nadie me ha dicho mira aquí el vagaballita el vagabatán no habla no si habla ahí tienes los vimana o sea todos el canchur los senaveste el ichín el popolvú el chilambalán el canón palí todos los libros que te hablan del origen entonces aquí fuimos dos otros invadidos hace más de 500 años por los españoles y nos trajeron la historia de un solo pueblo el pueblo de Israel y nacimos convencidos crecimos convencidos de que ellos eran pero la raza originaria de este planeta mentira si los judíos apenas tienen 6.500 años dale la Torah al Pentateuco Hebreo dale a un teólogo de centro y dile que te ubique en el tiempo y en el espacio no te da más de 6.500 años y que hacemos con los chinos que tienen 80.000 años y los egipcios otro tanto los hindúes 150.000 los sume por ahí vamos entonces hay que cambiar completamente hasta los libros de historia tú comprendes ese es el problema realmente entonces el sistema es timorato en esto y afronta la realidad a medias y con tapujos eso le hace daño al común de la gente ahora vos dices muy pocos informados pero ha llamado la atención lo que pasó en México donde el señor Mausan presenta estas evidencias presenta dos cuerpos son apegadas debes haber averiguado a una realidad le encuentras que esto es una realidad encuentras unos cuerpos pequeñitos de 60 centímetros el uno se parece a Haití te acuerdas esas momias y lo otro es otro totalmente diferente y dicen que han hecho las pruebas los investigadores los científicos del ADN que demuestran que estas momias no pertenecen a seres humanos mira esas momias me las ofrecieron a mi primero el huaquero de Perú me llamó y me ofreció las momias 40 mil dólares me pedía por cada una claro eso es trabajo de los huaqueros la huaquería en Perú está penada con 20 años de cárcel Rubén por eso es que no se saben nombres y no hay detalles ahí para cogerle a esta gente y llevarle al lugar y decirles vean señores aquí está de aquí las estamos porque ahí tiene que haber más pues no tiene que haber solamente una o dos momias imagínate entonces yo le derivé con Maussan Maussan es mi compadre yo cargué a su hijo a Sebastián Amigo mira el tema aquí es que Maussan ha invertido mucho dinero en esto en la investigación y creó un equipo multidisciplinario de más de 20 personas y eso cuesta mucho dinero yo diría que Maussan le ha metido siquiera unos 60 mil dólares más viajes a Perú llevando a todos estos científicos a hacer investigaciones Maussan ha emplazado a esta gente del Ministerio de Educación en Perú para que se pronuncie enfrente a eso pero hay muchos otros temas que le ganan en potencia a este tema y es la política y toda esa cuestión la milicia etcétera ya sabes el conflicto que tiene Perú ahora mismo entonces estos factores que van gravitando son los que distorsionan el real concepto de esto yo no tengo calidad moral para opinar sobre esto porque no intervienen en la investigación entonces yo estaría aquí hablando sin sentido porque yo no he estado yo he hecho más de 400 trabajos de investigación en 23 países pregúntenme sobre lo que yo he hecho aquí mismo en el Ecuador hemos hecho cosas que nunca nadie le dio atención cuando digo nadie me refiero de una forma oficial las autoridades dígase los gigantes de Ecuador dígase la cueva de los tallos dígase aquí hay tenemos pero muchos enigmas esta historia de lo que tú mencionas de escuchar un amigo decir que en Loja hay un cura que cuenta sobre gigantes si si yo lo encontré en la parte esto es cierto es verdad dice que hay evidencias a ver el cura te comprimo la historia porque es larguísimo Rubén mira el cura se llama Carlos Baca bueno se llamaba ya se murió el cura me encontró a mí a fines de los 80 en Loja cuando yo daba una conferencia y me dijo vea yo tengo esto es bueno la historia es que en Changa y Minas sector Purunuyuma en Cantón Gonzánamá en Loja los campesinos estaban cavando para hacer cimiento de una casa y le dan a una olla dice el tipo a una olla de barro pensaban que era una olla de barro pero realmente era un cráneo un cráneo grande empiezan a desar y van donde el cura y el cura la pasó aquí era Carlos Baca entonces desarman sacan el esqueleto siete metros del esqueleto de siete metros entonces el cura coge y arma con alambres y lo pone ahí con palos y alambres en la plaza y empieza a dar su testimonio a decir miren lo que dice aquí la biblia es verdad aquí tienen ustedes dice mire este los Elohim se unieron con las mujeres en el capítulo seis de Génesis y de esa unión vinieron del cielo dice y procrearon aquí nefilines dice y los hayanes y todos estos también dice y aquí está la prueba este es un hayán bueno la curia de Loja se entera de esto y le hace desarmar todos los huesos al cura y cura guarda los huesos me ubica a mí y me pide diez millones de sucres en esa época entonces yo le hablo a Sol Tanseller que era un espeleólogo un arqueólogo de mucha connotación que era amigo mío y él le compra los huesos yo tengo hasta los documentos de la negociación que se hizo se llevaron los huesos de aquí no si él vivía en Guayaquil en la casa de la hiela Alfredo de Klein ahí en Las Peñas entonces coge los huesos y lleva allá a la semana se muere este gringo se muere Sol Tanseller y viene su hijo de California trae un contenedor y mete todo el menaje ahí incluido los huesos llega a California el hijo de Sol Tan y le llama Erich von Daniken y Erich von Daniken le compra Erich von Daniken coge arma el esqueleto y las partes que faltan las arma con escrayola las pinta y ahora está exhibiendo ese esqueleto como esqueleto de un gigante ecuatoriano en un gran museo que tiene von Daniken en Suiza se llama Mystery Park si tú pones en el computador esqueleto de gigante ecuatoriano en Mystery Park ahí te sale el esqueleto ahí está el esqueleto de 7 metros ahora hay 2 esqueletos más aquí pero la gente anda temerosa antes de que llegue esta mal llamada pandemia y cosas raras y ahí vamos a dar una rueda de prensa de otro que se encontró también pero enterito en Loja entonces el problema es que viene este asunto y ya dañó todo teníamos ya hasta contratado el otro libertador con mi buen amigo Hermel Arias ahí en Loja para dar la rueda de prensa y mostrar los huesos del gigante porque hay 2 en Loja hay 1 en Río Bamba entonces esto se dañó y luego la persona ya no quiso la persona actúa con mucho cuidado porque el que maneja este esqueleto está en el narco hablando honestamente es la realidad él está en el narco y me dice Jaime yo tengo que cuidarme porque ya viste que la gente no hay problema y ese rato ya no estoy con ánimo para convencerle que se haga público eso además ellos tienen muchas reservas mira ese es el esqueleto llevado de aquí de 7 metros ¿a qué atribuyes? ¿qué has investigado? hay una historia ¿de dónde viene? ¿cómo proviene esto? ¿quién fue tu profesor de historia? mi profesor de historia fue el Enrique Tamariz Valdivieso cuando hace más de 40 años hice mi primer trabajo de investigación en la jungla del Guatemala lo primero que hice cuando llegué aquí a Ecuador recibí a reclamar las idiotés que me había enseñado pero te estoy dando lo que es esta es la realidad y lo encuentro allá trabajando de director no sé qué del Consejo de Seguridad no sé qué cosas raras que se inventan los políticos y entonces le digo Enrique pero Jaime ¿qué puedo hacer? dice si a nosotros nos llegan los libros de la LNS porque aquí los españoles son los que escriben la historia ya sabes el que gana la guerra escribe el libro y te llega y dice yo solamente iba con el libro a leerles a ver para el jueves la lección de la página 27 a la 32 de memoria esa era la clase de historia nos leían el libro te dormías a veces y tenías que aprenderse la historia de memoria pero si tú lees la historia porque esto los gigantes está en la historia de crónicas de indias que redactaron los mismos españoles lean lo que es Cieza de León Pedro de Siena Garcilaso de la Vega el mismo cura Valverde ahí está incluso hay una hay una historia muy simpática de estos dos indios este Otoya y Quitumbe hermanos y Quitumbe se va al sector este por donde es el Perú ahora y Otoya se queda en la península de Zúmpa lo que ahora es Santa Elena y ahí dice claramente y el gigante mató a Otoya porque los los mismos este indios pedían que le maten a Otoya porque era muy sádico con su pueblo entonces dice y el gigante obedeciendo o ayudando a los comuneros mató a Otoya dice ahí textualmente y la redacción es que siete gigantes descendieron 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 escúchate esto en una lancha de fuego sobre las costas de Puerto Viejo a Prox lo que es crucita ahora bueno el que quiera leer la historia que lee ahí está yo tengo todos los tomos estos yo lo he contado en varias oportunidades pero a quien le interesa dime a quien le interesa este asunto de los gigantes aquí a la gente le interesa otras cosas a los políticos lo que dé plata el ego la codicia eso es en el mundo que ellos giran cuando tú vas donde un político a proponerle algo que llegue a la conciencia de la gente como nos pasó por ejemplo con este astronauta que invitamos al director del proyecto Apolo Brian O'Leary le invitamos aquí hicimos un CD en esa época eran los CDs de moda y fuimos donde el ministro de educación que en esa época era el tipo este del apellido raro el Pais Laywey no es que Pais hay Laywey no sé qué a Yanquito a regalale la máquina del universo se llamaba para que den a las nuevas generaciones en las escuelas astronomía básica nada más para que les ubiquen a las nuevas generaciones en el entorno cósmico al cual nos pertenecemos ahora si hay muchos mamás que no saben ni cómo funciona esto hay gente de nuestra edad que aprendió el sistema solar con las canciones de Tico Tico hermano aquí el punto es que hay que ir llegando a la conciencia de las personas para que se entienda cuál es el proceso de nuestra existencia y que no estamos solos en el universo pero bueno habrá gente que igual siga pensando que en estos miles de millones de galaxias se construyó esta mota de polvo solo para que nosotros existamos de toda la información recabada tuya Jaime que te hace pensar que existe vida en otros planetas tú has podido tener contacto tú has podido observar tú has podido ver un ovni o un objeto volador no identificado porque muchas cosas se han dicho hay mucho video que circula hoy en día ya se habla de esta famosa inteligencia artificial yo no sé si de ahí también se harán inventos para presentarnos yo te voy a pedir un favor ojalá lo puedas hacer invítale aquí al doctor Felipe Camacho ya él fue director no sé si sigue siendo director del consejo de seguridad no ya hace rato que se sentió él está dedicado a su propiedad bueno pero él era hermano incluso de un gran amigo mío Héctor Camacho Pauta de la fuerza aérea que llegó a ser del comando conjunto él me contó un montón de historias yo he estado en su casa 20 veces digo de Héctor de Felipe no pero Felipe es una persona honesta mira las cámaras que hay aquí de seguridad en Cuenca no sé si sabes cuánto cuesta cada cámara cuesta 17 mil dólares asústate mira yo con 9 mil dólares me voy a Panamá este rato y me compro la última versión de la Sony en 4K 9 mil dólares pero aquí esas cámaras cuestan 17 mil dólares ¿sabes por qué? porque tienen un software propio y porque tienen una norma ISO que le permite a un juez sentenciar como prueba plena en cualquier causa con esas cámaras una de estas cámaras que está exactamente en la 9 de octubre que sería corrígeme Tomás Ordóñez y Sangurima puede ser la intersuciosa ¿no es cierto? ya apunta a la otra esquina que sería Vargas Machuqui y Sangurima ya en esquina de la Plaza Rotary ¿cómo no? este es un video oficial ojo con eso porque nosotros lo tomamos en el Ministerio de la Defensa como oficial mira dos niños miraban al cielo y hacían así y saltaban y entonces el que maneja el joystick dirige hacia el cielo para ver qué era lo que veían los muchachos bueno y le coge la cámara un ovni un plato volador típico de esos que se ve con las luces girando en torno ¿no es cierto? y pasando sobre la Rotary pero un poco alto unos 500 metros sobre la Rotary le da el zoom con la cámara y entra otro aparato y entran dos y esos dos ovnis van en formación hacia el Cajas imagínate en formación hacia el Cajas dos ovnis tomadas con las cámaras de 17 mil dólares te pregunto ¿eso es una evidencia o no es una evidencia? claro que es una evidencia por favor es un estamento oficial es una cámara oficial es una cámara que tiene software propio o sea yo fui le entrevisté a la persona y me dijo vea estas cámaras cuestan tanto porque son inalterables y tienen esta norma ISO que le permite a un juez sentenciar bueno que no me digan entonces que solamente estas cámaras sirven para el tránsito pero que también debe servir cuando graban estos fenómenos así llamados como evidencia entonces para las personas que buscan evidencia oficial aquí en Cuenca ahí tienes un ejemplo y estas cosas pasan y pasan alrededor de todo el país la pregunta es ¿a quién le importa si no le dan trámite a esto mi querido Rubén? no le dan trámite a nosotros nos tomó 23 años golpearle la puerta al ministerio y la defensa decirle señores este tema algún día tiene que pasar de lo especulativo a lo oficial y en el 2005 luego de una larga historia se nos permitió crear esta comisión ahí al interior del ministerio de la defensa con nuestro dinero aclaro eso porque cuando los militares ven dinero alucinan ya sabes cómo es la historia entonces ingresamos ahí por dos años desde el 2005 al 2007 y desclasificamos 44 documentos y cuando íbamos a desclasificar el más importante que tiene que ver con la visita de un ser extraterrestre a la embajada de Ecuador en Lima en Perú con orden de la ministra de la defensa Lorena Escudero con orden firmado por el presidente de la república y por el general Cárdenas director del COSENA ahí asomó un militar sote en el archivo que me dice a mí esa casta no me sirve cómo es ministro de la defensa tiene firma del presidente de la república no me sirve dice a mí tráigame una casta del general Peña y yo le atiendo ¿por qué? porque así funcionan los militares se mandan por cuenta propia los militares son los principales arquitectos del encubrimiento de esta información aquí en el Ecuador yo se los he recriminado 200 veces ¿cómo se te hace que todo el mundo filma ovnis? anoche me mandaron un ovni de cañar espectacular ¿le viste esto? ahí tenemos Claudio pero a ver todo el mundo aquí ve los ovnis menos la fuerza aérea oye si nosotros no pagamos a la fuerza aérea ¿qué opinas sobre ese video de cañar? al menos es un objeto volador no identificado ahí lo tenemos o tú lo identificas ahí lo tenemos claro pero ahí tienes ese es un ejemplo o sea a lo que me refiero es ¿cómo es que la fuerza aérea nunca los ovnis pasan sobre el aeropuerto de Guayaquil y la fuerza aérea nunca los ve? oye nosotros pagamos los impuestos para que existan la fuerza aérea entienda esto la gente que la fuerza aérea son nuestros empleados entiendan y que tiene deberían por honestidad dar un informe diario o no diario anual cuando menos al año un informe nunca dicen nada que digan que esto es mentira y que digan por qué o que digan que es verdad y que también digan por qué o sea no crees o sea ¿quién tiene que pronunciarse cuando hay estos eventos en el aire? dime la autoridad la fuerza aérea por eso nunca dicen nada y yo los he tenido a estos militares al frente y les he dicho ¿cuándo le van a decir la verdad a la gente? dice no podemos decirle pero ¿por qué? si es la verdad dice ah dice porque no están preparados ¿qué tal? entonces los radaristas me llaman cada semana llama un radarista uno de la torre de controla y me dice Jaime tenemos un ecoestático que tenemos el piloto de la TAM está reportando esto que hay un ángulo de colisión y bla 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 ya le digo dame la entrevista no puedo ¿pero por qué? pues me votan o sea aquí en Ecuador si es que tú dices la verdad te votan del trabajo y si dices mentira sostienes tu trabajo te dicen que estás loco claro bueno eso no me importa el tema el tema es cómo te enseña el mismo sistema a mentir ¿comprendes? hay un memorándum que le prohíbe a esta gente pronunciarse a favor del tema pero memorándum que le prohíbe a la gente de los estamentos de aeronáutica civil pronunciarse sobre el tema o sea si a ti te preguntan si viste un ovni dices que no y trabajas en la torre de control conservas tu cargo pero si tú dices si mira afuera a las 5 y 45 cuando antes lo hacían pues entonces te votan si dices la verdad te votan si mientes conservas tu cargo el sistema te corrompe ¿qué quieres? ahora te hago una pregunta existen digamos existen vida extraterrestre ¿por qué ellos no se han evidenciado para que nosotros podamos lo han hecho y no ha servido de nada efectivamente somos testigos de haber visto a ver ¿qué evidencia quieres? dime ¿qué evidencia quieres? mira hace 2023 años te voy a poner de un extraterrestre el más marqueteado hasta ahora porque han habido 30 te puedo poner nombres y casos y todo este vino hace 2023 años de un nivel séptimo de otro plano ¿qué forma tienen? así como los presentan como litíos claro no 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 como un nórdico como un nórdico estos seres mira estos seres no son extraterrestres son intraterrestres ¿pero son parecidos a nosotros o no? los extraterrestres sí pues claro si eso les permite involucrarse en misiones aquí dentro lo que muestran en México esto está aparte intraterrestres sí tienes que ahí hay muchas pero también son seres inteligentes claro claro que sí bueno si es que hay inteligencia en este planeta me pregunto ahora el tema es que cuando tú empiezas a rebuscar una información te empiezas a dar cuenta de que toda esta información que debería haber llegado a las personas la manipularon la metieron dentro de cuerpos religiosos de estos esotéricos místicos qué sé yo hace dos mil veintitrés años vino este gran extraterrestre a darnos sólo dos mensajes en resumen dijo unas frases muy interesantes que que necesitarían ser muy analizadas y a mí me gustan mucho ¿no? y ya viste cómo le fue ya viste cómo le fue le metieron una paliza y lo mataron ¿no? y bueno luego ya vinieron en la nave los recogieron y se lo llevaron luego incluso se apareció nuevamente para reafirmar los dos mandamientos entonces ahora andan diciendo que va a regresar espero que tomen sus precauciones porque ahora le matan más rápido con la tecnología que tenemos ¿no? el asunto es ese que la gente tiene temor a revertir su conducta ¿cómo se te hace que un ser extraterrestre visita la embajada de Ecuador en Lima en Perú se entrevista con el con el embajador Alfredo Luna Tobás hermano del cura no sé si vive todavía no ya murió bueno monseñor Luna Tobás exacto bueno era hermano de él Alfredo Luna el otro es el cónsul Jorge Dávila González y el agregado la fuerza aérea Alberto Ávila Machuca que todavía está vivo por cierto la semana pasada hablé con él tuve el gusto de hablar con él ellos me dieron el testimonio a mí yo ahí puse los videos ellos dicen bueno este ser era extraordinario ¿no? les crea una pantalla de tiempo y les dice todo lo que va a suceder en Ecuador en los próximos 20 años no sirve de nada Rubén no sirve de nada entre las cosas que les dice les grafica ahí un un aluz dicen vea este aluz y ven como se desprende un gran témpano de de nieve ¿no? del huascarán de un nevado y tapa una pequeña población que se llama Ranrairca y luego otra que se llama Yungay y entonces le dice ¿y eso dónde pasó? no va a pasar ¿cuándo? dentro de un año un año mira que ellos si pueden manejar el tiempo ellos saben lo que es el tiempo no así nosotros que vivimos encerrados en tres dimensiones va uno de estos al notario bueno se llama juez de paz en Perú no el comisario algo así el juez de paz y escribe esta denuncia dice señores esto va a pasar tal día a tal hora con día y hora dejo escrito esto para que evacúen por favor a la población para que no se dé una catástrofe bueno terminó quedó la denuncia hecha y le preguntan ¿y a usted quién le da esta información? le dice un ser extraterrestre ¿qué extraterrestre? bueno no pasó nada llegó el día llegó la hora murieron 45 mil personas ¿de qué sirve? ¿de qué sirve que vengan estos seres y todo lo que te están diciendo no sirve para nada dame un caso un ejemplo de un ser que haya venido de algún otro lugar que yo conozco 200 te haya dicho ve Rubén va a suceder esto corrijan la conducta no hacen caso no les interesa nada este planeta está manejado por una bola de locos 12 locos manejan este planeta pero locos yo puedo mostrarte los elementos que me llevan a concluir de que están locos los 5 que manejan el internet que pueden apagar el planeta cuando les dé la gana y los del G7 entre esos 12 colusión hermano y tienen a este mundo al pie del precipicio idiotez pura ¿no? entonces espero que este conflicto que le andan dando cuerda con la geopolítica no llegue a las armas atómicas espero pero conociendo el ego y la codicia de estas de estos tipos pues yo creo que vamos a llegar a una conflagración mayor ahora hablando ya algo más cercano recuerdas hace muchos años atrás hubo una explosión en el Cajas si muy fuerte en mi huir que se escuchó hasta cuenca incluso algunos vidrios claro se rompieron hasta cañar hasta cañar y por acá está Machala ¿qué es lo que pasó? ¿a qué anuncio? nadie dio una explicación no yo sí di yo hice un documento no no independiente de ti ¿qué es lo que pasó? mira este el primer testimonio que tuvimos es de un señor Méndez que estaba pescando en la laguna de mi huir arriba entonces esto fue un domingo dos de la tarde en horas de la tarde y nosotros habíamos visto pasar una especie de cigarro sobre baños más o menos a la altura de baños había visto pasar una especie de cigarro por ahí ¿no? entonces este es una nave en resumidas o es un meteorito no 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 meteorito cae esta es una nave nodriza que se llama una nave nodriza algo grande en forma de puro y esta se estaciona justo a la altura de la laguna de tal forma que este señor Méndez lo veía él hasta nos dibujó porque nosotros fuimos ahí y lógicamente ya estaban los militares los militares involucrados en esto y entonces este a esa altura este esta nave genera lo que se conoce con el nombre de un boom sónico un hit es decir pega una aceleración desde aquí no al espacio al hiperespacio la tecnología de ellos les permite hacer eso entonces eso genera este boom sónico que es lo que revienta los vidrios y todo esto hasta Machala y hasta Cañar esa es la versión mía lógicamente luego de toda la investigación que hicimos y en eso se involucró el ejército y no nos permitían nos obstaculizaban pero bueno ahí trabajamos y en esa época le tuvimos que hacer reemborrachar me acuerdo a este señor Gómez que era director de defensa civil algo así aquí en Cuenca trabajaba en la gobernación Marcelo Gómez doctor Marcelo Gómez claro él tenía tenía una bomba de gasolina empezando la avenida España frente al a la gasolina era de Vázquez te acuerdas ahora ya no hay esa bomba de gasolina él es yo le conozco creo que es químico algo así entonces él era director tuvimos que proporcionarle unos cuantos traguitos para que nos facilite el documento que estaba armando el ejército porque ya venían con una misión decía investigación ovni secreto militar decían yo tengo grabado eso si mi cámara grabó todo eso entonces aquí siempre se ha tratado de tapar resto esta famosa inteligencia militar dos términos entre sí contradictorios pero de una o de otra manera ellos deberían darse un baño de honestidad y decirle a ver señores este tema de los hombres los gringos deberían poner el ejemplo ya que ellos dicen que son el país más democrático todo es una basofia una mentira deberían decir a los a los de la prensa a ver señores vamos a ir a área 51 aquí en Grumb Lake en Nevada a todos los de la prensa y se les va a permitir que vean adentro todo lo que hay y no hay nada ya está y se acabó eso sería un golpe duro para la ufología difícilmente nos podríamos reponer pero no lo hacen porque ellos saben que ahí hay nueve naves recuperadas y hay cuerpos de seres extraterrestres que es lo que decía David Grouch bajo juramento en el congreso que eso le dio un toque especial te digo el juramento que hicieron estos tres eso es porque en Estados Unidos hay tres cosas que son sagradas ya sabes los impuestos el perjuro o sea ellos juraron como no los tres entonces ahora la idea es que el sistema mediático está siendo alienado para usar términos comunes por la NSA la NSA es un aparato regulador de la información en Estados Unidos que medra por todo lado la agencia nacional de seguridad se llama entonces esta NSA ya está distorsionando todo ahora mismo están distorsionando están diciendo que no que David Grouch tiene problemas mentales porque él estuvo en dos guerras estuvo primero en Irak luego en Afganistán pero son tres no son uno son los tres claro y todos son pilotos son del pentágono los tres también están locos así es oye el rato de estar locos estamos todos locos o sea al final esta gente tiene que inventarse cualquier cosa para distorsionar y a esto agrégale que a la gente como que no le da mucha importancia al tema entonces pasa piola como dicen los chilenos y hay un otro evento que tú te acuerdes de aquí de Cuenca 200 hermanos mira aquí en Cuenca han habido casos extraordinarios te acuerdas del señor Ortiz dueño del sustido como no ya cuando recién se hacía telerama me acuerdo recién estaba telerama saliendo al aire fuimos con él y con el doctor Rostóñez que vivía en la bajada del centenario que era odontólogo no sé si le ubicas ya ya bueno pero Ortiz era un buen tipo era músico era honesto yo nunca he sabido que Ortiz haya dicho una mentira ni nada de eso en esa época Chao Yabamba era botado pues era lejos de Cuenca y él él tenía creo que hasta ahora tiene su propiedad ahí en bueno él con su familia vieron como descendió una nave bajaron dos seres recogieron algo de la tierra se subieron a la nave y se fueron con sus hijos anda anda pregúntale si sus hijos todavía están ahí atendiendo al almacén el surtido que ahora entiendo que solamente venden cosas musicales y todo eso estamos hablando en la década de los 60 70 60 68 por ahí o sea te estoy hablando de eventos que sucedieron que han sucedido aquí tengo una lista enorme de gente que ha filmado y ha fotografiado en el Cajas Rubén en el Cajas hay mucha cantidad de avistamientos ahí tengo un ovni espectacular que filmó Ismael Trepó no sé si le conoces anda en el tema de los seguros bueno o sea pregúntale a gente que tiene más que perder antes que ganar y que me ha dado el testimonio honestamente mi hermano un día vengo a dar una conferencia aquí en Cuenca este y me prestan el salón de la ciudad y el salón de la ciudad estaba bueno lleno de gente y todo eso y viene entrando una fila de cuatro personas y se acercan ahí a la tarima conoce el salón de la ciudad y yo estaba dando la conferencia explicando y dice perdón ingeniero que le interrumpamos me dice Bea dice quiere pasar estas fotitos eran cuatro funcionarios del aeropuerto de aquí de Cuenca hermano ya los tengo luego grabados en video porque ya luego hice el seguimiento y todo eso porque a mí si me interesa este tema entonces ellos para cumplir una norma tienen que hacer un simulacro de incendio al año de que un avión se cae o algo de eso entonces ponen montones de cajas de madera y cosas le tiran gasolina hacen fuego y ahí los bomberos a apagar el incendio y para esto también viene la Cruz Roja y hacen heridos y sacan heridos a ver cómo reacciona o sea el simulacro completo de que un avión se cayó ahí entonces para esto para evidenciar este trabajo ellos contratan un fotógrafo un fotógrafo que entiendo es muy profesional aquí oye y toma fotos 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 me vienen trayendo cuatro fotos en donde se ven tres ovnis o sea uno acá otro acá y otro por allá ovnis fortuitos que le llamamos en el argot nosotros y cuando tú le haces el acercamiento a la computadora ahí está la nave el típico plato volador y dice vea dice esto nos pasó y él honestamente este señor da el testimonio y habla y dice no te doy el nombre porque no tengo autorización pero tengo el video y quienes han visto mis trabajos saben de lo que estoy hablando hay una página que se llama navegantesdelcosmos.es y ahí pueden ver videos fotos y todo en la galería que tenemos navegantesdelcosmos.es entonces la idea cuál es mi querido Rubén o esto es verdad o esto es mentira o sea o esto es una mentira en la que estamos involucrados millón locos engañando a la gente o esto es una gran realidad a la que deberíamos prestarle una atención renovada cuidadosa objetiva sobre todo Rubén objetiva aquí nos podemos pasar toda la mañana y te puedo seguir contando evidencia real que existe que existió que puedes ir y comprobar y demostrar me acuerdo en la década de los fines de los 70 comienzos de los 80 nosotros ilusionados recogíamos fotos videos que el señor Burneo en Loja había grabado un ovni en Vilcabamba nos mandábamos dos días esperando ahí luego persuadile al señor y las fotografías que había tomado que nos dé el negativo de la foto a veces no nos querían dar porque ahí tenían fotos de la familia bueno luego de todo ese show reuníamos 12 fotos videos y nos íbamos a los laboratorios de computación gráfica allá en Phoenix en Arizona y ellos nos certificaban que realmente lo que está primero íbamos a Panamá a la Kodak para que certifique que el negativo es real que no hay alteraciones ni nada ahí nunca asomaban los escépticos a ponerse con un peso nunca nosotros nos bajamos solito porque esa es la paradoja en este tema los escépticos además de decir no, no, no a todo nunca han contribuido con un trabajo de investigación que diga lo que está diciendo este señor es falso por esto por esto por esto comprendes esa es la paradoja que tenemos aquí quienes hacemos todo el trabajo y nos bajamos solito somos nosotros la comunidad ufológica entonces y regresábamos con los resultados y dábamos una rueda de prensa y le contábamos a la gente y hacíamos programas y demostrabas y la gente que no le interesa lo único que decía es mentira ahora ya es más difícil porque ahora dicen drone o se inventan cualquier otra cosa no, está bien ya no estamos para discutir esas cosas o sea mira estamos flotando en evidencia Rubén la evidencia que nos pidas del caso que nos pidas la tenemos tenemos un archivo con 1700 evidencias oye más que suficiente eso ya es una grosería pues Rubén a ver tú para saber que las nectarinas existen ¿qué necesitas? que yo te traiga 3, 4 nectarinas y te diga a ver Rubén prueba aquí está o quieres que te traiga aquí un contenedor repleto de nectarinas no pues ya 3, 4 suficiente y vamos a otra cosa ¿cuánto tiempo hemos perdido Rubén? será verdad será mentira y estamos todavía en la planta baja de este gran edificio de información porque la ufología es como un edificio de 15 pisos en cada piso hay un nivel de información diferente y superior y seguimos en la planta baja en los avistamientos será verdad será mentira o sea no nos movemos de ahí eso es lo que al sistema no le interesa que tú des un paso más arriba vayas a otro nivel con la información si les interesara se preocuparan de las nuevas generaciones y ya estarían poniendo en las escuelas astronomía básica cuando menos Rubén pero eso como tú dices no les interesa al menos yo no lo voy a ver creo apasionante este tema como era tu frase no lo crea pero tampoco lo niegue investiguenlo es que investigar es la mejor forma de acercarse a la verdad pues Rubén o sea una cosa que a ti te lo cuenten otra cosa que tú lo vivas mira este tema se maneja así suponte que esta tarde ves ahí un aparato sacas de esto porque estos aparatitos han quintuplicado la evidencia pues Rubén los celulares tú estás tú estás en una reunión al domingo seis de la tarde con tus amigos en una hacienda donde sea sacan el aparato ya está o sea quintuplicado la evidencia ahora pon pues la imagen en el YouTube Rubén Valencia grabó eso primer comentario bien Rubén yo también vi pero no estuve ahí que bueno que tú lo hayas fotografiado segundo comentario una lucecita dice eso no sé qué y se inventan cualquier cosa un piezo eléctrico no sé qué el tercero ya se están acordando de tu familia hermano esa es la reacción que se pone o sea al margen de que debería haber una investigación objetiva claro no les interesa mira la forma más rápida de entender que no estamos solos en el universo por ejemplo es analiza los meteoritos que caen aquí pues si todos los meteoritos aquí hay fragmentos meteoritos que vienen de todas partes del universo y que nos traen los cuatro elementos condicionantes de la vida carbono hidrógeno nitrógeno y oxígeno y el 70% de ellos nos traen aminoácidos y pirimirinas que son partes constitutivas de las cadenas genéticas y de las proteínas por favor Rubén que te dice eso que te dice eso que la química en el universo es una sola no pueden haber construido esta diminuta mota de polvo con unos elementos y todo el resto con otros elementos así que los elementos que condicionaron la vida en este planeta son los mismos que han condicionado al derredor de todo el planeta y justo ayer cayó un meteorito aquí y sabes el trato que reciben los meteoritos el otro día cayó uno por ahí por empalme a la semana me llaman en Punta Carnero oiga dice no quiere comprar el meteorito yo tengo a eso llegamos no hay una institución honesta politécnica llámese lo que sea que vaya a un análisis un estudio no es cierto y diga vean señores este meteorito trae estos elementos no nadie a nadie le importa mi querido Rubén ese es el trato que se le da aquí a los elementos que nos pueden llevar a las pruebas de estas evidencias que te estoy diciendo así ha sido siempre esperemos de que no 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 te hagas ilusiones seas realista que cambien y esto no va a cambiar hermano para nada esto tiene que seguir su proceso y yo sé que soy parte de este proceso y acepto todo críticas todo lo que digan yo acepto porque así tiene que ser llegará un momento en que esto ya se socialice viste como otros otros paradigmas porque esto es considerado paradigma pues no otros paradigmas ya se han socializado y rápidamente antes era un paradigma estos del tercer género cuarto género salieron a las calles gritaron luego fueron al congreso legislaron y ahora ya hasta les permiten casarse gente del mismo sexo ahí tienes se socializó y ahora nadie dice nada y así te puedo seguir poniendo otros oye la marihuana viene dando tumbos ya por ahí ya eso se va a socializar también todo lo que ha sido paradigma se ha ido socializando la genética acuérdate décadas de los 80 los moralistas haciendo foros diciendo que cómo vamos a jugar a ser dioses y no se paga apareció la oveja doli luego ya han clonado más de 150 mil vacas en holanda nadie dice nada ya se socializó llegará día llegará en que esto se socialice pero a lo mejor yo ya no estoy aquí pero he sido parte de este proceso comprendes y lo acepto y lo entiendo yo sé cómo la gente tiene que reaccionar porque hay un choque interno con la herencia cultural que vienen arrastrando lo entiendo eso así es que bueno nada más agradecerte a ti por el espacio porque si este tema aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad es sólo por falta de información Rubén nada más mira cuántos programas de ovnis hay aquí en el Ecuador cuántos hay en México en México hay 40 al mes hermano tú hablas de ovnis con la gente en México te hablan normalmente en Chile en Argentina y apasiona el tema a mí sí a mí yo respondo por mí esto no es yo creo que hay mucha gente que apasiona esto es personal hay personas por eso yo les llamo espíritus inquietos ¿no? viste hice un saludo y ahora me despido de esos espíritus inquietos si algo les interesa pues bueno como vivimos este mundo del internet hay esta paginita antes de que me voten ya me han tirado ocho páginas al suelo es navegantesdelcosmos.ec y bueno pues ahí hay una biblioteca hay una biblioteca que tiene 620 libros gratuitos sobre el tema la gente puede descargar en mi época había una revista muy interesante la revista Duda ¿sabes lo que hice? conseguí las mil revistas de la colección y las puse ahí en la biblioteca para que se descarguen gratuitamente el que desea pero una revista muy objetiva venía de México ¿no? una revista muy objetiva se llamaba Duda quienes la leyeron en esa época saben de lo que estoy hablando ¿no? ahí están las mil revistas en forma de comiquitas te van diciendo la verdad que es para la gente que le gusta acuérdate que bueno tú eres más joven que mí pero en mi época esas revistitas hasta aquí habían tiendas que tenían una banca afuera tú ibas a alquilar dos reales y te sentabas a leer Memín, Pingüín Chanog Archie ¿no es cierto? la pequeña Lulú ahí alquilaban Duda también ahí fue la primera vez que yo conocí estas revistas muchas gracias Jaime a ti Rubén a ti gracias a Jaime Rodríguez ufólogo por haber estado en este espacio informativo de la hora clave vamos a una pausa retornamos inicio de espacio publicitario con Publiplay tu marca impactará en todo lugar